Muy buenas noches, días, tardes, a la hora que nos vean, bienvenidos a esta gran final de The King of Fighters 14 en Bandit, Bogotá 7. Los acompaña Oscar Barrios de Masterminds y en este momento también me acompaña en la narración Frank Offstein. ¿Qué más? Buenas noches a todos. Acá va a haber un déjà vu de The King of Fighters. Vamos a ver qué sucede. Así es. Si Roland se logra mantener su venganza o Gaby continúa teniendo el invicto del último torneo. Muy bien, claro. Ellos dos se encuentran muy seguidos, son los dos jugadores actualmente reconocidos como los más fuertes en Bogotá. Suelen ser disputarse los torneos. Y también aprovechamos para dar un muy caluroso saludo a nuestros sponsors, GX Gaming, Yellow Nunchuck, con la transmisión, por supuesto, súper ricas. Y Angel Geek. Todo esto con la nueva organización de Masterminds. Bueno, ¿cómo ve que arranca este round? Bueno, vemos que Roland arranca con su personaje inicial de siempre, Kyo. Y vemos que Gaby hace un cambio. A Leona, ¿no? A Leona en la posición. Hace un rato no veía a Gaby con Leona en primer puesto. Y bueno, hasta ahora es una pelea pareja, ¿no? Ambos un poquito de ventaja para Rocklanquillo que tiene dos barras y que confirma la primera, ¿no? Eso creo que acaba el round, si no me equivoco. ¿Y el setup? ¿Sí? ¿Preferirá el setup o el daño? Claro, daño. Leona, pues, como no tiene mucha sangre, se va de este round. Sí, recordemos entonces que el señor TCDGX, GX Rocklanquillo, viene por Winners. Así que Gaby Saki tendrá que resetear para poder llevarse el torneo. Un torneo bastante aparejo el día de hoy, ¿no? ¿Cómo le fue a usted, Frank? No, yo quedé aproximadamente en quinto lugar. Ya he ido mejorando un poco, pero pues ahí no hay todavía el nivel para pelear contra ellos. Viene Gabriel y creo que se va de Yuri. Uy, le quedó un poquito. Vamos a ver si logra confirmar o sacar algo de eso. Prefiere a guardar la barra. Confirma muy bien. Viene ahí con el Fuzzy Guard. Un instant overhead bien usado por parte de Gaby Saki. ¿Cómo vamos con Gaby Saki? ¿Qué es Rock? Vamos a ver. Ale. Dijeron casi. Bien, ahora vemos a Roland que ha experimentado mucho últimamente con Rock Howard, ¿no? Sí, es un jugador muy fuerte me parece a mí. Yo también lo juego, me parece que tiene... ¿Tiene un montón de herramientas? Buenas herramientas, sí. Pero es como que tiene un montón de herramientas, pero a medias. O sea, digamos, tiene muy buen gancho, pero el gancho no tiene mucho rango. Sí, exacto. Tiene un proyectil que de pronto no cure tanto espacio. Tiene contras, o sea, tiene todo. Pero... Hay que saberlas utilizar. Exacto. Eso implica mucho más esfuerzo. Roland intentando entrar. Ah, y viene un buen testigo. Y Gaby se aguanta todo el... Y viene Roland ahí nuevamente. No quiere saber nada de Billy por el momento. Listo, se fue ahora Billy. Sí, y ahora Rock Blanquio quiere cerrar su primer... Ajá. ...más allá porque es un poco complicado contra Rock en el rincón. Perfecto. Vamos a ver qué hace Luong. Luong, ¿qué creo que es? Desde que salió KOF XIV como el personaje insignia de Gaby Saki, ¿no? ¿Le he visto siempre esa de Luong? Realmente con Gaby nosotros somos los únicos que hemos tratado de incentivar el personaje. Es bastante fuerte, lo que pasa es que es un poco complicado el tema de... La defensa. De la defensa, correcto. Entiendo. Hay que tener muy buenos neutrales y tener un buen juego neutral para poder... Claro, y no, yo... Yo he visto a Gaby rotar por muchas personas, desde Mian hasta Ganil, a quién más le hizo un montón, a Ana Coruru, recuerdo, Shuney, pero siempre, siempre Luong. Es muy fuerte porque es que ella puede remontar muy fácilmente por el daño, pues, loco que tiene con... Claro, una sola barra, confirmado. Con las dos barras. No, pero en este momento no se ha acabado. Rockland... Uy, no mentiras, sí, se fue bastante daño ahí. Primera pelea para Rockland Kido. Se pone adelante 1-0. No quiere saber nada de Resets el día de hoy. Vamos a ver un poquito del camino de Rockland Kido en esta porción o en el día de hoy en el torneo, ¿no? También agradecemos el apoyo de SNK hasta el día de hoy. Han dado premios. Vamos a ver qué nos mandan para Abril. Ahora nos sigan apoyando. Acá estamos haciendo lo que podemos para poder tener el juego en un nivel... No, y la gente está bastante emocionada por la actualización de Abril, ¿no? Sí, no, esto... Por 3.0. Estamos dando la expectativa de los nuevos personajes, pero pues pienso que algunos están dando la expectativa del balance o... Un general. ...que le van a hacer al juego, ¿no? Claro, puede que cambien un montón de personales. Sí, porque prácticamente tenía otro juego diferente, ¿no? Sí, eso le da mucha vida al juego a este tipo de actualizaciones. Y ahora esta pelea, otra vez parejos. Ambos con una... Ajá. Creo que cierra. Cierra el round. Bien. Es ya el primer personaje de Rockland Kido. ¿Cómo has pasado, Gaby, atacando? No hubo cambios. También digamos que no cambió el orden ni cambió el personaje. Se mantiene la misma tripleta por parte de Gaby Saki. Bien, de nuevo. Ahora, Roland, con más paciencia, con una buena cantidad de daño, 3 barras tiene. Vamos a ver cuánto gasta. Sí, se gasta una buena... Una parte de la platica que había ahorrado. Sí, continúa con el setup. Tiene presión. La esquina, presión, y se descalcha. Sí, está bien, pero igual, tiene una ventaja posicional, que es lo importante, lo que claramente busca mantener en ese final de round. Empata. Están parejos. Creo que Gaby empieza con dos barras y un golpe para tercera, ¿no? O sea, yo creo que tres. Termina con una, pero casi la segunda. Así que la que le dan extra, más tres barras. A ver qué hace. Porque tiene un, una buena, un buen colchón de recursos ahí. Buen uso ahí del, 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 del far, sí, del golpe lejano, puño fuerte que llamamos por acá. Y Roland, tomando distancia. Vemos a un Roland como conservador, tomando distancia. Ahora decide arriesgar, uy, muy rápido. Tomar algo de ataque y no lo logra confirmar ni transformar en nada en particular. De nuevo, bien. Están buscando que él utilice los recursos, creo yo, para no tener que lidiar con el, con el golpe y el, y la activación. Ah, claro que sí. ¿Montenemos un trail? A ver si remonta. Uy, bien. Bien, otro reset. Todo es overhead, díaz de Gaby Saki se cubrió el tercero. Parece que tenía que cambiarle ahí el. No, y casi, casi alcanzó, por lo que no era de 10 ni nada, fue lento. Pero donde se lo coman los tres. Tiene que cambiarle ya porque ya eran dos. Claro. Me ponía a pensar más y estaba descubierto abajo. Claro, claro, claro. Bueno, ahora es hora de que Iori haga el trabajo sucio si lo completa. Es el Hitman. Bien, creo que con eso cierra este round, sí. Ah, no, prefiere quedarse con las barritas. Uy, bien ahí. De toda forma la tuvo que utilizar. La tuvo que utilizar, empieza este round con... Sigue listo, se los lleva a Roland. Sigue a Roland la consola. También agradecemos nuevamente a todos los sponsors que hacen esto posible, la premiación, el apoyo a estas comunidades. El día de hoy tuvimos casa llena, casi que 100 personas acá. Balón en Bogotá, la verdad, cada vez nos quedamos más corticos y creo que eso son buenas noticias. Es vida que está llegando a la comunidad de Juegos de Pelea en Bogotá. Juegos de Pelea está entrando a competir en los diferentes juegos que se están moviendo acá. Estamos acá en una parte... La del round. Ahí tiene que estar. Listo, eso ya estuvo 1 a 1. Muy bien, te controló bien la situación ahí. Claro, y está todo a su favor. Bueno, esto es 1 a 1. Recordemos que esto es Grand Final y que el señor Gavisaki viene por un lado el Losers. Tiene que ganar un set de tres para resetear la situación y luego jugarán, si fuera el caso, jugarían nuevamente otras tres peleas. O puede ser que Rocklan Kyo en este escenario gane tres peleas y no vaya a 1.7. Exacto, ganando dos más no habría necesidad. Continúa la alineación, no hay cambios en esta batalla. Por allá al fondo se está jugando Winner's Finals de Dragon Ball FighterZ. Sí, se está jugando creo que Millie, creo que Millie ya se acabó. Tekken y Injustice ya se acabaron en este punto del día. Ya estamos cerrando un poquito más temprano. Bueno, a pesar de que tuvimos casa llena, nos dedicamos muchísimo a que se jugara lo más óptimamente posible el torneo. Bueno, ¿qué ha pasado en esta pelea por acá? Aquí me preguntan cositas y veo que Gaby se aquí de nuevo a la delantera. Quiere que Rola no se le olvide quién es su papá. Rola tiene miedo tal vez de hacer los missups, parece que está pidiendo un poco de respeto. Prefiere como la posición que el daño o que la situación de mixups porque asume que Leona le va a hacer un gancho. Uy, no, no, eso era para haber cerrado el round y terminó siendo un desperdicio de recursos. Bien, ahora Gaby aprovecha y va todo, exacto, doble y tenga. Le queda solo un 20% de vida a Rock. Y será, será que se lo lleva a Leona y... Se está aprovechando las... Sí, muy bien. Creo... Hay huecos en el ataque de Gaby, no nos está sabiendo aprovechar. Creo que esta segunda partida está cerrada. Digamos, vamos a ver qué logra hacer Iori, qué tantos recursos usa, cuánto daño le va a costar llevarse cada una de esas peleas. Pero si Gaby juega sus cartas bien, creo que esto se debería poner dos a uno. Bueno, ahora bien Roland, tres barras, virtualmente cuatro y... Sí, perfecto. Tres personajes llenos. Tres y dos personajes llenos. No sería mala idea gastar bastante en este principio del round y construirlo al final de este round para cerrar en el último. Yo creo que tendría que decidir tratar de optimizar todo lo que pueda... Al principio de esta. Al principio para poder construir al último. Sí, claro, cargar un poquito de barras y demás. Pero por ahora Billy no se lo está dejando fácil. Está arrinconado. Tiene, exacto, no tiene forma de salir y se ha llevado ya 40% en solo golpes normales. Vamos a ver ahora sí. Listo, sí, dos barras. Ajá, buena idea. Vamos a ver si usa una pepa más después de este mix-up. Uy, empataron. Ay, creo que no confirmó porque sí lo había tocado el primer golpe. Sí, creo que sí se va. Sí, se va, se va. Acaba esta segunda pelea. Bien. Gavisaki recibiendo acá el apoyo del público. ¿O cambia? Sí, fue. ¿Sale Choy o entra Choy o entra Benimaru? ¿Entra Choy o cambia? ¿Entra Benimaru? Choy. Entró Choycito. En lo personal creo que Choy no es una buena elección porque Billy le tiene gran ventaja en el juego de rango. En el juego neutral. Entonces, el golpe de él es muy largo y puede que el trade no le favorezca a Choy. Ok. Choy tiene también 900 de vida y cada golpe que le quite, pues le va a quitar más a él que a... Claro, se derrite. Ah, bueno, pero lo puso primeras. Lo quiere jugar para Leona y jugarle luego Kido a Billy. Virtualmente es como su plan, ¿no? Bueno, y empieza aquí sufriendo porque Leona puede tener también con su agacho, abajo C, fácilmente las aproximaciones de Choy. Choy sale de la esquina, bien. Otra vez empate. Ah, ¿qué prefiero? Está muy, muy difícil para Choy entrar. El trade le favorece demasiado. Tanto en el caso de Leona como en el caso de Billy, Choy no parece tener mucha oportunidad. El cambio de posición a Kido que... Bueno, pero empieza Kido con tres barras. Bien. ¿Qué daño? Va el daño de Leona. Todo es ganancia en este punto y en especial que Leona está completica. Nada. Uy, bien ahí Leona cerrando esa parte y difícil la situación para los tranquilos, ¿no? Muy pendiente, Gaby. Ajá, muy buen trabajo de Gavisaki con Leona. Lo que está haciendo a los otros personajes, excelente. Por ejemplo, el... Uy, de nuevo. Se me hace porque queda positiva y no hay forma de atacar ahí. Imagínense, qué buen trabajo de Gavisaki poniendo en una situación muy, muy incómoda porque, digamos, tiene a Leona completa y tiene punto para Reset. Entonces, todo estaba para que Gavisaki resetee esta, este primer, bueno, esta final de... ¿Siente la presión, Roland? Sí, claro. ¿Spareando patadas? ¿No le funciona? A ver. Disfrútala mientras te la nerfean de orito. Uy, exacto. Toteo, Toteo, no. Esa otra vez fue un movimiento totalmente accidental y no una muy buena señal. Listo, se va con harto daño. Esto hay que sacarlo adelante, dice Roland, pero... Pero Leona solo necesita un toque y resetear la pelea. Bueno, y Yori no quiere, no quiere. Lo va a dar todo. Sí, quiero saber nada de... Ay, chao. Ay, no. No, bueno. Sí, muy buen trabajo ahí en los juegos neutrales. En los putis. Había leído correctamente, muy bien. Había leído correctamente el backdash y no lo transformó en daño. Está, está dando los brazos que tiene. Parece que... Se ha puesto estudioso. Bien, ahí vemos un reset set. Vamos, Roland. ¿Qué dice? Vamos, Roland. Se ha reseteado el set. La gran final de Kino Fighters 14 en el séptimo B&B. Y Roland entra. Dice, bueno, tocó. No habiendo de otra. Con mi mujer me acuesto. Dice el viejo rockland por acá. Vamos a ver qué tanto le funciona porque... Gaby le sabe jugar a... A ver, ni Maru, ¿no? A pesar de que es un muñeco bastante fuerte, ya algunos han... han tratado de estudiar el matchup y el finito. De pronto una técnica, una estrategia. Claro. Claro, como en todo, ¿no? O sea, deje de llorar, adapte ese estudio y hágale. Y claramente, Gaby tenía dos opciones. Una, jugar Benimaru. Dos, aprender Benimaru. Y vemos que se fue por la segunda y que la ha ganado varios jugadores de Benimaru en el torneo. Así que esto no implica nada, no es ninguna cosa. Realmente lo que es, es un golpe para Rockland Kido que vio que Choi no tiene nada que hacer durante este set, la verdad. Mejor dicho, que se quede sentadito por allá en la banca. La alineación inicial de Roland, Kido. Kido, Benimaru y Yori. Sí, es su alineación como de situación tensa de torneo. Bien ahí los anteaderos de Gaby. Otra vez daño. Y Leona, digamos, en la primera pelea, en la primera pelea Leona fue, bueno, hizo un roundcito, pareja y demás. Pero de ahí en adelante, el juego de Gaby ha sido todo Leona. Y Leona ha sido como su caballito de batalla. Trabajo lente, ha costado a Lola y se descacha nuevamente. Se descacha, falla ahí ese combo. Clave, un momento clave para Rockland Kido. Que nuevamente tiene que ir contra la corriente de Leona, contra esta Leona poseída que nos trajo Gaby Saki el día de hoy. Realmente, muy buen trabajo ahí. No confirma, prefiere seguir la presión en después de esas leyes débiles. No hay whiff punish, es difícil castigar ese poder de Benimaru. Así que, listo, sigue. Uy, esta es una interacción rara, listo. Benimaru te hace bastante daño. Sí, no necesita gastar pepa para acabar eso. Qué daño tan ridículo, pero lo confirmo. Una de las cosas es que la gente se queja bastante. Incluso yo al inicio era la patada neutral de Benimaru, pero acá vemos que de las varias veces que se la ha intentado lanzar, te ha castigado la patada. Sí, y bueno, Billy no tiene tampoco ningún problema para pelear. O sea, él está... Uy. Nada que ser. Barra buscando Roglan ahí un poquito de barra mientras gana espacio, pero ahora está acorralado. Ay, ahora Gaby Saki fue el que se mete a la esquina sin querer. Accidentalmente. Bueno, creo que le hace falta un poco a Roglan esperar esa delante patada fuerte y agachado para hacer un whiff punish. Porque la mayoría de veces es la cubeta y listos. Otra vez le castigo la patada. Muy bien ahí, muy bien. Le castigo la patada. Guys, aquí listo, listo como se puede estar. Muy buen trabajo. Ok. Vamos a ver si... Yori tampoco es que haya tenido la mejor de las noches hasta ahora, ¿no? No, también le ha... Yori ha estado como muy blando, tibio, como que ok. Dos pepas por combo. Pero... Uy, bueno, eso le ha funcionado bastante, que es el sweep en activación. Yori ha estado bastante impresionado porque no ha hecho el miss-up normal, sino ha hecho el... No hay... No hay... Bueno, rompe. Prefiere romper en lugar de rodar y arriesgarse. No, porque es que ese poder es bastante... Uy, no, we're funny. La espina no... No lo deja... No, no termina el round con recase. Uy, ahora aquí viene... Porque un golpe de Gaby... Uy... Ahora están parejos. Este sí fue finalmente un... La maldición del comentarista porque... Yori lo hizo bien. Y empató... Un match muy difícil. ¿Para quién? Muy difícil para Loh. Ok. Bastante difícil. ¿Qué hace que Loh tenga problemas de cara? La presión, los setups que tiene Yori después del Hard Knockout. Tanto por el Fireboard y segundo porque la patada... Uy, es fácil hacerle guard trip, por lo que veo. Entonces ya tiene que estar muy pendiente, jugar muy bien sus neutrales. Eso es lo que está esperando. Yori, bien. Ahora viene un montón de daño. Con solo estas dos papas, ¿no? Esa y otra dichaos. Y optimizan el combo. Sí, sí, sí. En el máximo daño. Posible. ¡Ay, qué montón de daño! Muy buena para cerrar, claro. ¡Uy! Termina. Se va. ¡Gavi! ¡Uno a cero! Se pone Gavisaki. Se lo controló bastante bien. Buen trabajo ahí de todo el equipo, de la tripleta de Gavisaki en esta pelea. ¡Orden! 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 Este realmente es un momento de... Solo pensar. ¡Ah, bueno! No, cambió. Dejó a Benimar último. ¡Uy! Le cogieron la mano. Le cogieron la mano a RocklandQ. Bueno, mucho juego neutral, nada que decir. Está ahora para empezar la pelea. Cada quien organizando un poquito de recursos. Respetando a su oponente. Ajá. Bien, ahí aire aire por parte de Leona. Confirma daño, castigo. Posición. ¡Uy! No termina eso en nada. Bueno, ven ahí uso el golpe largo. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? No esperaba eso. Yo creo que estaba esperando otra cosa. ¡Uy! Bueno, ahí. Gasta Pepa. Sí, gasta las dos. Las dos sin mente. Y las confirmó, o sea, las completó justo ahí en ese mundo. ¡Uy! Bien. Cierra el round. No la han fallando porque normalmente en el anterior Risa cuando se ha fallado, él tenía una confirmación ahí. Con Option Select. Que queda en 25. Pero después no confirmó. No, no. No está. Está nervioso. Sí, no está. Está sintiendo la presión. Generalmente se capturó la mano. Cierra ese round a toda Mecha con una sola confirmación. El... Yori de Rock Lanquio, que ahora está en el segundo, en la segunda posición. Bueno, ahora Gaby con la ventaja en términos de recursos y ahora posicional. Ah, ya no. Ya ahora es Gaby quien tiene que salir de la esquina. Me parece que está... ¡Uy! ¡Ay! Falló. Quiere hacerle guard trip mucho. ¡Uy! Aprovechando la invencibilidad ahí del golpe. Buen Command Grab. De nuevo Hard Knock Down. ¿Qué viene? Sale Gaby Saki. La presiona de tiempo. Listo, ahora Rock Lanquio tiene la ventaja, su favor. La ventaja, por supuesto, en este round. ¿Qué onda? Ahí está. Y se va. Se va. ¡Uy! ¿Eso fue un momento de golpeo? Me volteé a preguntar por un carro que estaba mal parqueado y de repente Gaby Saki fue el que me puso a mí. Me dejó mal parqueado. Bien ahí. ¿Vení? A ver. Bueno. Vení Maru. Es responsable. ¡Ah! Un dañito ahí. Un dañito ahí que no esperaba Gabriel. De nada de esas errores. Sí. Errores culos, digamos. Entonces es cierto. Porque creo que él quería hacer antiaéreo. Sí. Antiaéreo. Pero bien. Hasta ahora no ha significado mayor cosa. No. Un dañito. Bueno. Tiene un ahorrito ahí de... ¿Tres pepas? Tres especiales. Tres especiales. Y en Imaru sin pepa y con solo el 60% de sangre. Así que está... Está difícil la cosa. ¿Cómo vas? Porque ese también es un matchup. Pero personalmente bastante difícil para ella. O sea, cómo lo maneja él. Claro. Son jugadores... Son personajes top tier. Uy. Bien. Creo que se va. ¿Será? ¿No se va? ¿Le va faltando un poquito? O... ¿Sí fue combo? ¿O lo falló? Lo falló. Bueno. Pero no termina haciendo nada. Uy. Qué buen antiaéreo. No terminó en el daño. Un poquito más. Uy. Dos a cero. Se pone Gaby Saki en punto para torneo. Gabriel intentó terminarlo bonito y lo dañó. Es una esposa que no debería hacer normalmente. De ahí que... Creo que solo hizo... Creo que solo fue un puño. No, pero en especial es dos... Dos cuartos. Dos medios círculos salió atrás y... Pues falló. Demasiado rápido. Entonces no le funcionó. Nada. Si vemos a un Rockland quien problema... No, no, no. No lo hagas, amigo. No. Déjalo quieto. No vete a ese Che. No, Che no. Bueno, mientras está recibiendo un poquito de coaching. Vamos a verlos. A los dos. Son las dos cámaras. Salen y los jugadores. Acá estamos nosotros saludándolos a ustedes. Frank Costain y Oscar Barrios de Masterminds. Aquí vemos a Rockland Kio recibiendo algo de coaching. Yo creo que motivacional principalmente. Yo creo que Iván le esté diciendo... Sí, hagan más cinco acá. Más chavales acá. Pero pues como bueno, usted puede. No se diga güey. Mire que... Que usted ahora es TSE, hermano. Y le toca responder. Bueno, creo que... Goro. Uy, hace rato no veía Goro con Roland. Sí, es interesante. Y se la tiene que jugar. Porque, ojo. Tiene que jugar con este equipo de acá hasta que se acaba del torneo. Ya tiene que ganar. Es interesante porque es que no... No he visto los rachados contra él. Contra Goro. Contra Goro. Contra Goro. A mí también me tiene un poquito perplejo. Pero bueno. Y también, o sea, total, revolcón. Dice que... O sea, creo que Roland siente que tiene que hacer un revolcón en todo el juego que está teniendo en esta... En el 90% del set. Porque solamente ganó la primera pelea antes de reset. Para poder llevarse el torneo. Empieza. Bastante parejos. En un trade ahí. Los dos con la misma sangre prácticamente. Listo. De nuevo. Confirma en un montón de daño. Uy. Bueno, aquí ya hay un patrón, ¿no? Esos... Varios fallas por parte de Roland Kio a la hora de esas confirmaciones de combo. Y Gaby Saki en un momento aprovechó ese cambio de momento. Ni casito lo vuelve en daño. Uy. Pai, fue un... Uy, ¿qué fue? ¿Qué daño? No, no terminó. No quiso gastar más cuapas. Ay. Bueno, creo que ya hay el patrón claro de qué es lo que más le ha costado a Roland Kio y es... Que Gaby Saki también ha tenido muy buenos saltos. Entonces, Roland ha intentado hacer mucho el guard trip, ¿no? Los dédiles agachados. Agachados. Y se ha llevado un cocotazo. Entonces, ahí creo que ha sido como el éxito. Listo, se acabó. El 70% de entradas de Gaby Saki a los jugadores de Roland Kio ha sido a través de esos saltos bajitos con los normales correctos. No muy alto como en el caso de Long, sino inclinado para que no le hagan precisamente eso. Buen daño ahí, 40%. Ajá. Claro, ahora también Rockland Kio. Esquina, esquina. Bien. Option Select. Ajá. No termina en nada. Está bastante. ¿Está? ¿Sí, está? Como decimos acá en Colombia, está pajeado. Ahí, ahí, ahí. Y ahora, último personaje. Punto para torneo por parte de Gaby Saki. Que si gana este round o el siguiente, se gana el torneo. Así de sencillo. Se gana el torneo. Este... Está bastante, bueno, bien. Y Gaby Saki, obviamente, hablemos un poquito del ranking. Está... No está en una posición tan cómoda porque no ha podido venir a todos los torneos. Y en algunos no ha tenido tan buenos resultados. El día de hoy lo ha hecho muy bien. Mientras que Gorito... ¿Será que Goro? Sí, claro. Goro es un personaje de cuidado. Es un personaje de... Uy, no se la espero. ¿Puedo atacar lo que viste ahora ahí? No. No, tampoco aprovecha. Uy, qué buena confirmación de Gaby Saki en ese anteadero. ¡Ay! Bueno. Pero... Listo, claro que sí. Y aquí vemos a la gente, pues, bastante animada. Mucha, mucha gente alrededor de ellos. Antes de empezar este último round, potencialmente último round del torneo. O extensión del torneo. Si Rockland Kido lleva una pelea más. Ok. Buena. Muy buen engaño. Muy buen engaño. No quiere ir por más daño. Va por el pisotón. Bueno, el golpe en el suelo. Y luego creo que una confirmación lo mata. Sí. Goro está al borde. Está a un confirm. A un confirm en activación de morir Goro. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Lo pasó! ¡Lo pasó! Listo. ¡Ay, no! ¡Ay! No, ahí termina. ¿La presión? No. No hay... ¡Wave punish! ¡Uy! Bien, Goro sale de la esquina. Señores, esto está de morder uña. ¡Ay! ¡Felicitaciones! Gaby Saki se lleva el torneo. Muy buen trabajo. ¡Un aplauso para Gaby Saki! ¡Woo! ¡Roland! Entonces, señores, los invitamos, por supuesto, a que vean todo el playlist que está en nuestro canal de YouTube el día de hoy. Y vamos a pasar a la grabación de las finales de Street Fighter V. Muchas gracias, señor fan. Gracias a ustedes. Uno de los que nos veremos. ¡Listo!